¿Sabéis dónde estamos? Quita el dedo de la cámara, cojones Empezamos bien los vídeos Estamos a tope Nueva ruta Móvil nuevo Nueva ruta, nuevo móvil HTC Explorer Para que no conozcáis Me lo cambian ahora mismo y me muero Bueno Bueno, ya estamos aquí Me lo cambian por un ampereador Si me quitan Android, muero ahora mismo Pues venga, como es dicho Te lo cambio por un ampereador Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm No, porque lo iba a chorar al bater Te acabas de suicidar en Twitter, ¿no? ¿Eh?! Te acabas de suicidar en Twitter No pasa. Bueno, ya, empezamos ya, o que? Hasta aquí coño, me he puesto al rezo para algo Madre mía Bueno Ya ¡Au! Vamos a presentarlo de una puta vez ¡Muy buenas! Las tardes, enseña el sol, Dani Que se nota bien que no es de noche Es que no sale el sol Bueno, se ve que no es de día Se nota que es de día Cuidado el corcho Se nota que no es de día Se nota que no es de día, muy bien Ya, bueno Son las, au Son las, ¿qué hora es? Joder, macho Bueno, no tienes móvil, sacalo pa' algo Las 6 y 35 Son las 7 menos 25 minutos de la tarde Estamos en riguroso diferido Porque del otro lado no hay Una concubina de motos Ha pasado por aquí Y estamos en la segunda temporada de la ruta Hemos tenido que parar un mes por exámenes Y porque Por él Sí, sí Bueno, al final hemos salvo los muebles Y hemos hecho balance ¿Qué hemos hecho? ¿Y qué vamos a hacer? Así que tenemos Y dijimos, lo dijimos muchas veces La primera ruta de la temporada no va a ser en el pueblo Y como no lo hemos dicho todavía No es traidor Es avisador No estamos en el pueblo Estamos en Manzanares Lo llevamos diciendo Solamente mucho tiempo Que estábamos sopesando Manzanares, Membrilla, Ciudad Real Hemos elegido Manzanares Un sitio intermedio Básicamente porque está en Existe malo para empezar Y bien Y... Y bueno Estamos aquí en Manzanares Vamos a hacer unos Este y otros cuatro vídeos Lo normal ¿Cuatro vídeos? Sí, cuatro Este y otro ¿Incluyendo el final? No Cuatro más el final Este, otros tres y el final Lo de siempre, coño Cinco Es que hace mucho tiempo que no hago matemáticas Sí, sí Que no va a salir más veces No va a salir más veces No Eso es una Me salió al mismo Pero ni una más Bueno Me he hecho daño Y... Ya iremos Hablando novedades Pero si no lo habéis visto en el blog Os lo vamos a decir muy pronto Tenemos muchas Y muy buenas novedades Para el blog Para estas Próximas Weeks Para empezar La ruta Va a verse Todos los sábados A las cuatro O cuatro y media De la tarde ¿Va a ser tan rápido? Los fallos de la semana siguiente O sea Por ejemplo El 1 de abril Es un día especial Lo empezamos Y ponemos la salmeña Pero Empiezo las vacaciones Y a este el 2 Le traen la placa A ver si te la traen Pero la ruta Pero la ruta 9 Que será ya en el pueblo La subiremos Si es el... El 31 de marzo ¿No? Una semana siguiente Si lo hacemos un sábado Al sábado siguiente La subimos Cuando estés subiendo esta Estamos haciendo Todos los sábados A las cuatro A las cuatro y media La ruta Pero tenemos dos Es mentira No lo creáis Va a estar siempre No va a clavar esa hora Que te lo digo yo Si, si, si Los jueves ya están subidos los vídeos El viernes subimos las fotos a 20 Y el viernes ya subimos las fotos a Twitter Y ya hacemos todo el mogollón Sábado ¿El sábado? ¿El sábado fotos? No, el viernes Es que no me vas a dejar subir las fotos hasta que no subes la ruta Eres un poquito cabrón Bueno Hay cosas peores Hay cosas peores ¿Cuántos llevamos, Dani? Eh, cuatro minutos Ese coche parece una forma mental de pescitanos Todo el mundo ahí metido Que parece un ejército Pues han aparcado tú, verás Han aparcado para no salir en plan comando No te desayes, payo Van a venir con las fracolitas Bueno, se ve el coche Un poco, pero si lo tapas, no ¿Dónde? Ahora se ve Ahora no se ve Vale Ya, 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 ya Vale, vamos Llevamos cuatro minutos y medio ¿No han parado? ¿No han salido? ¿No han salido? Y ahora van a arrancar Bueno, dejarlo ya Bueno Que estamos un poco sorprendidos Estamos avanzando No sabemos dónde es No tenemos ruta de... El corredor no se está bien No tenemos Empezamos ya con vergüenza No tenemos plano Empezamos ya A ver, si perdemos la vergüenza en el pueblo La tenemos que perder aquí No tenemos hoja de ruta Lo bueno es que aquí no nos conoce nadie A no ser que venga alguien del pueblo aquí Que haya venido de Fiestuqui Que alguien me ha dicho Alguien me ha dicho Os vamos a ver Le he dicho Por el culo te la hinco Eso no rima Es que es muy buen poeta No quería que rimase No hace falta El paquete no, eh Pues te pones de espalda Que os vamos a ver No sé dónde Digo, no va a ser posible eso ¿Por qué no? Porque no voy a querer Para empezar Bueno Que no sabemos dónde está No tenemos ninguna ruta Ningún plano O sea, vamos totalmente a la aventura Va a ser cinco vídeos Seguramente una por cada hora Que estemos aquí Oye, ya que la estrenas aquí Enséñala Esta cremallera Esa cremallera es de las que se bajan Sí Qué bueno A que parezco Parezco un 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 camarero de estos restaurantes chinos Si te quitas la chaqueta de las deportivas, sí ¿La camisa? Solo la camisa Parece restaurante chino Dos mesas Es que lo de los chinos es increíble O sea, tú vas ¿Tenés mesa? Yo doy mesa Siempre tienes mesa No me he dado cuenta que siempre tienes mesa Vas a un sitio con 735 personas Y sale mesa para 775 Aquí, aquí, aquí No fallan, tío No fallan Lo mismo que los tópicos de los baños Siempre están en el mismo sitio Al fondo o a la derecha No, el mío está A la izquierda, al fondo El mío está al fondo, a la derecha Y el de este Está al fondo, a la izquierda No, no No, sí No, no Tú oíjas que no te trabas Lo suyo tiene dos plantas No vale Dos plantas no Son dos casas Estoy hablando Estoy hablando de la planta en la que vive Bueno Porque en el baño de arriba Nos pasamos Sí, yo pasé ¿De arriba? No sé qué ¿Sí? Claro, no has contado eso Dejaste yo la mancha En el suelo Luego entró este A ver si habíamos hecho algo Y se resbaló Bueno Hemos de decir que Fran Empieza a hablar con patos Esto ya no es normal Es verdad No es normal estar hablando con patos Está diciendo Venga, gaseado Venga, darte un bañito Cuando ve dos patos Esto es para que veas Como está detrás tonado el chavalín El chavalín Ve patos Ve dos patos así Vas dos patos Ya sé, estoy mirando Van dos patos así Van dos patos Van dos patos así Parejos Sí Parejos Y dice Y para que veas Ya está pensando en Malasia Que son Que están haciendo una carrera Y sale uno por delante Y dice No, eso es el ticar Eso solo lo hago yo Bueno, por cierto El 1 de abril Porque a mí me sale bien Para terminar El 1 de abril En directo En alta definición Y vamos a resaltar ese detalle De que es gratis Braselmania 28 Recuerda que te voy a dar lo tuyo Braselmania 28 Es directo En alta definición Sí, tengo ganas de verla Y gratis Tengo ganas de verla El 1 de abril Ya iremos viendo más cosas Así que el primer saludo Se lo vamos a dedicar A la persona que nos ha traído aquí Mamá de gallego Mamá de gallego Mamá de gallego Hashtag mamá de gallego ¿Cuánto llevamos Dani? 8 minutos 8 minutos Pues bueno, recordad Para ser el inicio No está tan poco tan mal No está tardar en subirlo Campeón A ver, recordad Para tuitear La ruta 8 Hashtag Almohadilla la ruta 8 Por eso, estamos en Twitter Ya habréis visto nuestros usuarios Al empezar Y si hamsteáis la ruta 8 Tenéis que hamstear Mamá de gallego Eso es indiscutible Estamos también en 20 Tenemos cada uno de nuestros perfiles Pero meteros en la página De Black Men Gallego El Blog Y estamos en el usuario De YouTube Jesús Gallego 100 Aunque también podéis meteros Perfectamente En el blog Que es donde vais a poder Ver los programas enteros Con todas las fotos Toda la información Digo, yo una cosa Esto no lo podéis poner En la descripción del vídeo Es gasto de vídeo Es tiempo que tardas en subirlo No Sí Déjame Recordad Todos los sábados A las 4, 4 y media A partir de la ruta 9 Que es la siguiente Tenemos el Tenemos cita Tenemos Tenéis cita con nosotros Con la ruta Nada más ¿Tú tienes algo más que decir? Yo en próximo En próximas conexiones Dani